¿Dolarizar la economía? Ese es el planteo que están haciendo algunos. ¿Dolarizar la economía implica abandonar la moneda que tenemos? Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? ¿Dólares? Hoy es factible dolarizar. ¿Dolarizar salarios y también jubilaciones? Acá se presenta un proyecto de dolarización oficial de la economía. ¡Dólares! ¡Dólares! ¿Dolarizar hoy en día la economía argentina no es viable? Si bien puede ser que haya posiciones que están a favor y otras que no, la verdad que hoy no hay dólares. ¿Dolarizar? ¿Dolarizar requiere de varias condiciones iniciales? Número uno, necesitas un tipo de cambio depreciado en términos reales. Número dos, necesitamos reservas como para poder financiarlo. La verdad que hay bastantes pocas como para poder financiar todo este proceso. Número tres, yo diría que precisamos precios relativos ajustados. Y después, otro punto también es contar con un déficit fiscal no tan alto. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar al país. No es la primera vez que en la Argentina se discute la idea de dolarizar. En 1998, el ministro de Economía del último gobierno de Carlos Menem, Roque Fernández, encabezó los diálogos con el Tesoro de los Estados Unidos para llevar a cabo la dolarización. Ya habían pasado el efecto tequila y la crisis de Asia, dos sucesos que impactaron negativamente en la convertibilidad menemista, que no estaba preparada para otro shock. El proyecto se enfrió por cuestiones de la política estadounidense. Luego llegó la alianza y desistió del plan. Por esos años, Ecuador abandonaba su moneda local y entraba en la dolarización de su economía. La verdad es que Ecuador llegó a la época de dolarizar o a la decisión de dolarizar en realidad con las manos cruzadas. La inflación bordeaba más allá del 100%, teníamos pocas reservas internacionales, teníamos un desequilibrio de tipo de cambio, teníamos ya bordeando una crisis financiera. La inflación bajó del 100% al 40%, después al 20%, después ya se situó en una inflación de 1 o 2%. Desde ese punto de vista, la inflación tuvo sus beneficios, le dio estabilidad macroeconómica al país, de alguna forma también lo hizo visible a nivel internacional, porque venir a invertir en una economía en dólares es atractivo, entonces la inversión tuvo su correlato en ese periodo de tiempo. Ahora, después de esa decisión, tenemos mucha historia de por medio, y algo de suerte también, porque Ecuador es una economía petrolera, y después de la dolarización tuvo varios shocks de precios que influenciaron las arcas del Estado para poder, en todo caso, sostener también ese crecimiento. Pero en realidad, el beneficio más consecuente de la dolarización fue bajar la inflación. Entonces Ecuador ahora depende únicamente de los flujos que ingresen a la economía nacional vía sector externo, depende de su política fiscal, y no está creciendo. ¿Cuál es la economía de la economía? Dolarizar la economía significaría quedar anclado a la política monetaria de Estados Unidos, significaría importar política monetaria de alguien que es totalmente diferente a lo que somos nosotros. En el bolsillo de la gente común, trabajadora, seguramente haya un shock inicial, como digo, con una fuerte suba del tipo de cambio y con salarios cayendo fuerte. Salarios que caen, desempleo que sube, pobreza que sube, recesión. Lo más deseable, creo yo, sería que el Banco Central pudiera recuperar credibilidad y que pudiera devolverle al tipo de cambio nominal esa virtud o esa, digamos, cualidad que es la de poder adaptarse para dar respuesta a los shocks externos, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!